Vamos a bailar una cumbia de la mitad del mundo Va dedicado a Palabana del Tanque La ciudad de la Charta La bala del San Juanito La ciudad con chispa Y ahí va la urbina La bala del CS Borro Filia El famoso Julio Borro 473 Axel La bala del CS Cheque Publicidad de Ciburón ¡Ajá! El TV Vivo Record ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!